Inclinarte para adorar al enemigo, para adorar a Satanás. Pautips publicó un video diciendo que los trastornos alimenticios son cosas del demonio. Esos pensamientos son de Satanás. La youtuber contó que durante 8 años ha sufrido diferentes tipos de trastornos alimenticios y aunque ha recaído, siempre ha buscado la manera de seguir adelante. En esa búsqueda encontró a Dios y entendió que él es el único que le puede ayudar a salir de todo esto. En el video la youtuber se puso a orar por todas las personas que sufren este tipo de trastorno. Porque tú puedes abrir sus ojos y mostrarles la mentira a la que Satanás los tiene sometidos, Señor. Después dijo que el deseo de tener el cuerpo perfecto es un engaño de Satanás, relacionándolo con un pasaje de la Biblia que dice Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mejor dicho, que ante ningún otro ser supremo las personas deben inclinarse, algo que según ella no sucede cuando los que sufren este trastorno vomitan. Tienes un atacón, un periodo de vómito, lo que tú haces es inclinarte y tal vez no solamente inclinarte porque sea una posición de vómito, sin también inclinarte para adorar al enemigo, para adorar a Satanás. Pautips mostró su apoyo a las personas que pasan por esta dura batalla y les aseguró que si se puede salir de allí, solo deben entregarle todo a Jesús y confiar en que Él lo sanará. ¿Qué opinas de esto que dijo Pautips? ¿Qué opinas de esto que dijo Pautips?